Te bajaré a la luna si me lo pidieras Yo te daría todo, todo lo que quieras Una noche en una playa desierta Tú y yo solitos con las estrellas Oh, oh, oh Esta noche no se duerme, perdemos el control Oh, 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 oh Nos olvidamos de todo y que fluye el amor ¿Qué significaron esas miradas? ¿Fueron solo eso? ¿Miradas? ¿O hubo algo más? Ya, ve, Joel, por favor Deja de hacerte idea de cosas que no existen Mejor duerme hoy Y no quiero sufrir más Presiento que no es el momento Y yo tampoco quiero disimular Es que contigo todo puede suceder Y me rodillo pa' que sea mi mujer Es que tú sabes que me haces feliz Que con solo verte muero por tenerte Somos uno por el otro Sé que estamos locos Pero igual lo damos todo Esas miradas Esas miradas Ay, no, Karina, no No pienses son ceras Es tu pataza nada más Ya no quiero saber nada Otra vez perdí No me di cuenta que lo nuestro era un juego Debo ser sincero, estoy mejor sin ti Maka 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 Maka, despierta No podía dormir Quiero que escuches una canción Joel, es súper tarde, Joel Solo escúchala Esta canción La compuse para ti Ven Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Y ya no quisiera vivir sin ti Amor Cuando estoy contigo Amor Todo es diferente Amor No quiero perderte Amor Siempre te amo Aguanta Algo anda mal Esta canción era de Aguanta Porque estaba cantando esa canción en mis sueños Y esa canción es de Fer Y no de Maka Dios mío, ¿qué me está pasando? Es como si mis seis ya no existieran Y todo solo fuera para Maka Ay hermanito, qué felicidad encontrarte Así es, así Qué coincidencia, ¿no? Justo, justo el primer día de chamba de taxista A la firme Bueno hermano, ¿cuánto nos cobras hasta la discoteca? Ah, este Bueno, será pues 15 lucitas nomás Baratito, sí ¿Qué cosa? 15 soles Oye, tú te pasaste, ¿no? Amor, pero el otro taxi nos quería cobrar 25 Amor Eh, ya 10 lucitas Ni para ti ni para mí Hermanita, yo Yo te llevaría gratis Pero necesito el billete Con Juanita hemos pensado construir nuestro tercer piso Ay, 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 ay Felicidad de mi pe Pero no te preocupes, papi Yo te doy esos 20 solcitos A ver, bueno Seguro fue idea de la Juanita que estés trabajando de noche, ¿no? Ah, este No, no, no No fue idea de ella, este Para nada, para nada, no Ay, a mí no me engañas Yo sé, ha sido idea de ella Porque tú trabajar horas extras y de noche Por favor, Pepe Bueno, ya, ya Este, fue, fue, fue idea mía, sí Pero, pero yo lo acepté de buena gana Porque lo hace para que sea un mejor hombre, ¿no? Un mejor hombre ¿No te das cuenta que ella te está utilizando? ¿No te das cuenta que ella... No, 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 no No, ella hace eso Es la verdad de los hechos, claro que siempre No, 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 no No, 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 no Eso sí Pepe, ¿sabes? ¿Ah? Escucha, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando yo voy con tu hermana a la pista de baile La gente nos toma fotos, nos graba Somos la sensación ¡No, Franco! Ay, eso sí es verdad ¿Sí? El foco está puesto en nosotros Brillamos con luz propia Sí, 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 ya está Que me pica los pies por llegar a la pista de baile ¿Qué? ¿No somos? Sí, mi turrón de chocolate Vamos al party No, pero volviendo al tema No, pues, hermano Ella es una pesada Ella te está utilizando Es más bien, hermano Es más bien ¿Esa es la verdad del ocello, por favor? Pepe, baila conmigo Pa' delante y pa' atrás Tú ves Con el pasito Tú, tú Sabroso Pepe Ya, pues, Pepe, levántate Ah, ah, sí, sí Anda avanzando Te alcanzo con parís No, porque si me voy Te vas a quedar jato de nuevo No, no, no Oye ¿Para eso chambeas en la noche? ¿Para no poder ni con tu alma El día siguiente? Ah, sí, sí Es que Es que, compadre ¿Sabes qué? Estamos pensando En construir nuestro tercer piso Nosotros dos Sí, sí ¿Cómo? ¿Cómo que ustedes dos y yo? Ah Este Tú tranquilo, compadre Te quedas con la azotea, ¿no? Tu depa de soltero Pero Pepe, a mí me gusta dormir contigo ¿Cómo? Ah, este, compadre Tranquilos Escúchame Sabíamos que este momento iba a ir Tarde o temprano No lo hagas más difícil, hermano ¿Ya? Además, mira Vas a poder armarle su cuarto A mi sobrina Y tu suite matrimonial Para cuando encuentres A la persona indicada ¿No? Bueno, lo del matrimonio Está difícil, pero Sí reconozco que me gustaría Que mi hijita tenga su propio cuarto Ah, ahí está ¿Ya ves? Le agradece a la Juana, compadre Ya fue la idea, ¿no? Sí, sí Ahorita le voy a agradecer Ah Pepe ¿Ah? ¿Por qué no te das una ducha helada? Te va a hacer bien Ahí así El agua fría Te va a despertar Ya, ya, ya Pero yo te quiero Rótalo, rótalo Sí, te paso, te paso Ahí está ¿Están seguros que no quieren Que les prepare unos deliciosos panqueques Con maja blanco? Yo no, Claudio Muchas gracias ¿Y ustedes, chicos? Claudio, ¿por qué no admites una vez De que eres tú el que quiere los panqueques? ¡Mua! Ay, qué cosas dice, joven Cris Claudio Ay, sí, me descubrieron La verdad es que de solo pensar El maja blanco calientito Se me hace agua en la boca ¡El broncito! Ay, sí, qué bien me conocen Bueno, iré a limpiar las habitaciones Para calmar mi ansiedad alimenticia Permiso Cris, ¿viste que le anunció Tuve buena acogida en redes? Sí, bravazo, ¿no? Mmm, ¿qué anunció? Vamos a hacer un show musical En el restaurante ¡Suscríbete al canal!